Ah, parece que estamos en la dimensión EXE. Ah, ¿dónde está el botón para prender? Estamos en el mundo EXE. ¿Viste a quién nos capturó Camilo? ¿EXE? Bueno, estamos en su dimensión. Sí, algo así como el mundo EXE. Bueno, algo así no es el mundo EXE. Hola, Juana. Hola, Juana. Vinimos al rescate. Escuchamos que ahora hay un tal Camilo EXE. Sí, 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 hay un Camilo EXE. Oh. No, Juliet. Son Agüita y Fuego. Son compañeros. Bueno, chicos, les voy a decir algo. Ah. 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 ¿Están seguro fuego? No estuve mas seguro nunca. FUSCIÓN. Urr. Ven, monstruos, y a lo que seas. ¡Fusión! Lo aprendí a hacer con la ayuda de mis amigos. ¡Ataquen! ¡Ja, ja, ja! Al parecer, alguien me trajo más compañía. No, no te traje más compañía. Te traje más enemigos. ¡Prepárense! ¡Posiciones! Juliette, creo que esa planta no nos va a funcionar de escudo. ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! Lo único que hacen es hacérmelo más fácil. Los felicito por ese esfuerzo. Ahora, ¿me lo hacen más fácil o se las verán conmigo en la cárcel? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo pasar? El poder de la primavera. Fácil, Camilo, el poder de la primavera. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! Pero todavía esto no ha terminado. Voy a pasar de la forma fácil o de la difícil. ¡Julies! ¡No sabía que podías hacer eso! ¡Sí, nosotros tampoco sabíamos que podías hacer eso! ¡Vayámosnos antes de que nos persiga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿No vienes, Juana? ¡Eh! Le quiero dar una lección a este para que no salga. ¡Ok! Venganza. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ten esto! ¿Te gustan las descargas? ¡Ajá! 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 ¡Ajá!